En el Terminal de Transportes de Cali, la policía incautó 30.000 detonadores para mechas, los cuales fueron hallados en las maletas de un hombre de 33 años, el cual fue capturado por las autoridades. Estos elementos, utilizados en la minería, también son usados de forma ilegal para la creación de minas antipersona y artefactos explosivos. Los detonadores estaban ocultos en maletas que iban a ser guardados en la bodega de un bus de forma inadecuada, lo cual pudo causar un trágico hecho, pues son sensibles al calor o golpes, generando una explosión en cadena y con ello graves daños.